Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reino's Edge Amigos, desde hace unas horas tenemos la fecha oficial de cuando vendrá el Elite de Halo Vale, en este caso será el Elite de Sledge, que será un Elite muy guapo Y tendremos el día 26 de septiembre Y dice, prepárate, el Elite de Sledge llega el día 26 de septiembre Es decir, este martes, estamos a domingo en dos días Lo traeremos, jugaremos con él y veremos lo impresionante que está En principio me lo... bueno, esto me lo comentaron hace unas cuantas semanas La fecha oficial, pero hasta que no se ha hecho público como tal yo no podía decir nada El martes tendremos la... en este caso este Elite Y os digo, en el momento que tengamos el Elite de Halo en el juego Prácticamente todo el mundo lo va a tener, está muy guapo Vale, no podemos ver mucho más, como estáis viendo no se puede ver de momento nada más Yo tengo que decir que lo he visto, he visto absolutamente todo El tema de animación, el tema de cómo está hecho y tal Y está hecho muy guapo, vale, está muy muy guapo Me va a dar mucho a pena por Sledge, vale Porque, hostias, tiene un personaje muy guapo Tiene una dinámica, una estética muy guapa Pero en el momento que venga el Elite de Halo Literalmente todo el mundo va a tener ese Elite, vale Y va... se va a acabar el cógete a Sledge con cógete Halo Literalmente Y por cierto, si queréis enterar de todas las noticias Mucho antes que nadie, ya sabéis En mi Twitter, vale, caramelo barra baja SP Aquí vamos viendo prácticamente todo De hecho la noticia fue hace... o fue dicha o vista hace un par de días Así que, ya sabéis, vale Y ahora, amigos, para que nos haga un vídeo muy... En este caso muy pequeño, muy corto Metemos aquí un... reaccionado a Jägen S2, vale Pero esto nunca me ha pasado O sea, he esquivado la trampa y la Climor y tal Pero nunca me ha agachado dentro de su alcance Soy un poco de novatro, verdad No sé por qué recesos, muchachos Pero bueno Amigos, esto es... según he visto por aquí Como los operadores más terribles son jugados por los Pro Priders, vale Por los jugadores profesionales Nah, Tremebundi Lo interroga cuando estando... o sea, estando una persona en duchas Claro, es que también te digo Eres un poco Manolos, eh Igualmente viene uno para la ducha Y a estar así, sí, todo el mundo muerto Muy bien, amigos Buenas caspolleras, bien hecho ahí, amigos Crack Te la hiciste Te pasaste de lanza De perga Todo el mundo cayendo de las trampas de Frost Lo dicho, cartas para el Frost Cuanto más absurdas y malas sean Más buenas E impresionantes son A ver, pero bueno Esto de poner a Frost como un operador terrible Joder Bueno Jaeger Sabía de tu Cliff Bait Pero no tanto, la verdad Igual que caballera Caballera terrible Hostias A ver Bueno, por ejemplo, mira Este sí Vale, este te lo compro Porque es el arma El arma Castaña esta de De un solo disparo Pues si, esta vale, te la compro Este no es proligado O sea, que ya me la han hecho ahí La tengada máxima Madre mía, a ver Los otros son Son muy malos Los otros Son muy malos Y tampoco es nadie O sea Esto que es De lo que está mintiendo el Jekyll En ser tú Ace ¿Verdad dónde de Ace? Los tenemos aquí ¿Ves? Otro pro player Este es de G2 Sí, el nuevo fichaje A ver Realmente ha sido Dos jugadas Ah, sí De lo que va el título Joder, joder Joder hermano Tío Ah, uno de vida Es mentira Hostia, que malo Madre mía Hostias Qué malos Ah, iba a decir Digo, ¿por qué deja? Vale, vale Está dejando porque es hackeado Por Brava ¿Y dónde está? Ah, vale, está ahí Tío Grande ese Flores Amigo, muy grande Casi Y sigue No da tiempo ya Muy buena Muy buena Amigo, pues eso es jugar con cabeza Sí me gusta Me molan mucho ese tipo de jugadas Vale, acaban de De ver una interrogación Oh, mamá Joder hermanos Tíos Estos tíos Estos que es lo que es Amigos, tío Joder Yo no sé quién es peor, eh Si el de allí es el de aquí Madre mía Otro más En el mismo sitio Se me ha hecho ir a una derecha No, ¿no? Un poco XD ese Maverick ¿No? Sí, veis que me había hecho verlo a la derecha Qué vista Tengo de lince A ver, montaña No es que está haciendo bien del todo Pero tampoco está haciendo un trabajo espectacular La verdad A ver, son unos patos de cuidar los otros Y este igual Así que bueno Si la mata con el recoil Madre señor ¿Cómo se te puede ir el recoil para arriba con este arma, tío? Es increíble Walva Míralo ¡Oh! ¡Wow! Le ha dado dos veces, eh Le ha dado dos veces, tú Otra vez al Walva Pues no se ha matado Y milagro Mira que estaba tomado por saco su trampa, eh No se da ni cuenta la llegada, tú A ver si se da cuenta Pero es un poco manolete Nadie sabe que está aquí No, Dios Son todos unos pedazos de manolos, eh De retirados, tú Perdón Tengo que hacer ganas de que llegue el elite, eh El elite de Halo Está muy guapo Tanto todo, eh Tanto a nivel equipación Como a nivel de 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 Bueno, cinemáticas Y de De animación final ¡Oh! ¡Oh! Justito, justito Justito, justito Amigo Casi Ese sí que era jugador profesional Ese era de ese 2, tú 1 ¡Madre mía! Menos mal que ha venido tu amigo, tú Hostia, que estaban los dos iguales ¡Madre mía! Hostia, un mapa antiguo de frontera Oh, mira ya Está con un poquito de lag ¡Qué grande! Pam, 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 pam Hola, buenas tardes Totalmente sordo, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué coño? A ver, joder, es que es muy malo, eh ¿Cómo hay gente tan mala? Gente jugando A ver, el típico Camino es que no todo el mundo juega 28 horas al día Bueno Es cierto que hay gente que no está hecha para jugar Es totalmente cierto Y otro que es con... No hay menos Porque todos son buenos ¡Muy bien, amigo! Muy bien, ves Está sacando la menga Dispano de la izquierda Cuidado Venga, hay dos refrescos guapos Yo soy incapaz, gente O sea, yo tengo esto en mi equipo Y no os voy a engañar, ¿vale? ¿Qué momento ha tirado? No me he engañado, gente Yo soy una persona Que como esté viendo todo el rato A gente mala a jugar Me cabrea Te lo prometo Me sienta mal A nivel médico Me sienta mal La verdad O sea, por eso digo En los vídeos llegan sin ser tú De vez en cuando un poquito De ver gente mala y tal Vale Pero todo el rato es como hostias ¿Vale? Lo bueno, lo guay Es que luego al final Vienen las jugadas ahí Estas chulas y estas guapas Y Y caeme un poquito Porque si no Uff Lo prometo, ¿eh? Y algo que no Es incomprensible, ¿verdad? O sea, me sienta muy mal Pero en todos los juegos, ¿eh? No sé por qué Me sienta muy mal Ver a gente mala jugar Es como Uff ¿Por qué? En el LOL me pasa igual, tío Me cabrea Pip, pip, pipo Pip Pap, pap Ese no es el de Te ha sacado la pegas Sí, ¿verdad? No me acuerdo Lo que hacía, tío Ay, mi amigo Ricardo Cómo estaba ahí, tú Wow Yo creo que ya estaba Muerte igualmente, ¿no? Aunque se hubiera quitado Yo creo que estaba muerto ya Bueno, jugada de pro Por supuesto La música del pey de ahí, ¿verdad, gente? El caíz, la verdad Es que estaba súper atento, ¿eh? Mira el caíz El caíz estaba muy atento, la verdad Estaba... Ojito Lo quiero Lo ficho Para mi equipo Se viene para porcinos Se ha llevado dos Con el C4 Solamente se veía uno ¿No hay? Ostias Esos, por ejemplo No son cosas que pueden pasar Lo peor que El JG no se da ni cuenta De lo que ha pasado Estaba totalmente quieto De estático ahí delante Uy, vale Una Double Curl ¡Qué buena! Qué bien Eso tiene que haber sido Con una mala info De los atacantes, ¿eh? Ahí fíjate Si tiene que salir recorriendo Por la cara Ahí no tiene sentido A no ser que alguien Le hubiera dicho Oye, que está en escalera Por eso ha hecho eso Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien Bueno, se ha hecho como eterno Como que ha tardado Doscientas horas en... O sea En sí El defuse Se mata ¡Marevilloso! ¡Marevilloso! Se mata el solo, tío Míralo Se mata el solo Ha sido verlo y decirlo Sí, se va a matar solo ¡Marevilloso! ¡Marevilloso! Se cae ¡Hostias! Ya ¡Ay! Es brasileño encima ¡Oh, me he! ¡Se mata el solo! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Nos vemos mañana con más y mejor! ¿Vale? Descanse Y por supuesto Un buen fin de semana Me seguiré jugando Y quedando un ratito más ahí yo Jugando al Project Zonboy ¡Está tú guapo! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí ¡Tá luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo